Bueno, aprovechando que estamos en el espacio de salud, uno de los motivos de consulta más frecuentes es el insomnio durante enfermedades respiratorias. El insomnio está asociado a enfermedades como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, personas que utilizan oxígeno y estos días estamos padeciendo de un virus que viene acompañado de fiebre, dolor de garganta, diarrea, vómito, que por su malestar general, congestión, asfixia o sensación de opresión en el pecho, ayudan a que este insomnio sea mucho más frecuente. Si bien son varias las enfermedades que se relacionan con el insomnio, hay una que se destaca en particular. Una de las principales patologías que se asocia con el insomnio es la apnea del sueño, porque la apnea del sueño, mientras los pacientes roncan en la noche, pueden presentar ciertas pausas respiratorias que pueden ser mayores a 20 segundos, entonces entraríamos a analizar con otros exámenes complementarios o pruebas diagnósticas, como lo es la polisomografía respiratoria, allí el paciente va a dormir en una clínica y analizan cuántas pausas hacen durante la noche y al cerebro quedarse sin el oxígeno, podemos experimentar como una falta o que nos falla la memoria, que nos olvidamos de ciertas cosas. Como seres integrales, todo tiene relación, alma, mente y cuerpo. Cuando una de estas partes está mal, se van desencadenando consecuencias que se van volviendo visibles y pueden ser remediadas a través de hábitos saludables. La meditación es algo que nos ayuda mucho, sobre todo en la paz mental, en la salud mental. Algunas técnicas de masajes terapéuticos, la higiene del sueño, súper importante, cambios en las rutinas tanto físicas como alimenticias. La anterior información demuestra una vez más la importancia de acudir a un profesional en la salud que ayude a dar un diagnóstico certero e investigar a fondo las causas de determinadas patologías que se posean.